Nos vamos a interesar por mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida con el objetivo de bienestar. Cristina. Sí, ¿tú haces deporte? De vez en cuando. ¿Y en verano? En verano un poco menos porque es que además con la ola de calor es que no me atrevo. Bueno, pues hoy tenemos a un fisioterapeuta que nos va a decir cuándo, cómo, a qué hora, cuánta agua beber. José Molinos, bienvenido. Muchas gracias, encantada. A ver, Carmen hace padel. Diego creo que se va a poner este verano a cerrar. Diego no hace nada. Y yo suelo correr. Cuéntanos cuáles son los mejores deportes para esta época del año. Bueno, ya que estamos en verano, pues aprovechamos las vacaciones para irnos, bueno, el que se vaya a la montaña, pues hacer deporte en la montaña. El que se vaya a la playa, pues deporte en la playa, ¿no? Pues están saliendo muchos deportes ahora de moda, como el padel surf este, de las tablas estas grandes, que son muy completos, sí. O en la montaña, ¿no? Las marchas nórdicas estas que podemos trabajar con bastones, ¿no? Y a la vez que ejercitamos extremidad inferior, ejercitamos la superior también. ¿Qué edades, por ejemplo, deben evitar ahora que está haciendo tantísimo calor? Es ponerse a hacer deporte con estas temperaturas. ¿A partir de qué edad, por ejemplo, sería mejor que lo eviten en esta época? Yo creo que no es bueno para nadie el exponerse a temperaturas superiores a 35 grados, ¿no? Nuestro cuerpo termorregula a 37 grados, es decir, que a 37 grados, intenta mantenerse a 37 grados siempre. Y si le exigimos mucho calor, nos puede dar un golpe de calor, ¿no? Entonces, es mejor, bueno, hidratarse mucho, ¿no? Y hacer ejercicio por la mañana o al final del día. Y si no has hecho deporte nunca y de repente dices, en verano es que me voy a poner estupendo. Bueno, ¿con qué deporte, a lo mejor, sería mejor empezar ahora? Depende un poco de la edad, ¿no? Pero es bueno empezar con un ejercicio aeróbico y de baja intensidad y corta duración. Por ejemplo, bicicleta, bicicleta estática. Y ya que nos vamos, por ejemplo, al mar o si tenemos piscina, pues hacemos ejercicio en la piscina, ¿no? Pues son ejercicios que no se requieren mucha intensidad y podemos hacerlos. El otro día yo hice una cosa que se ha puesto de moda ahora que se llama Flyboard. Y es el que te subes en el pantano aquí en Madrid, en el lago de San Juan, en el pantano de San Juan. Entonces te subes encima y te elevan 10, 15 metros. Y parece fácil, pero de fácil tiene poco. Entonces, ¿qué ocurre? No, no, es que estás tensionado, estás tan tensionado porque estás en equilibrio, como es fisioterapeuta. Claro, yo estuve 10 minutos. Te prometo que no me pude mover hasta el martes cuando terminó el programa. Es buenísimo esto. ¿Normal? Es normal. Además, si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, pues es normal, ¿no? Pero esto no lo recomendaríamos a nadie que no tenga una preparación física previa. Irás el candidato inadecuado, Diego, para hacer ese deporte. De qué deporte hablamos, ¿verdad? Que es este que te propulsa, ¿no? Son como dos chorros a propulsión que te llevan y sales disparado y hay que intentar mantenerse ahí. También es verdad que a los 15 metros me caí de plancha hacia adelante y eso a lo mejor puede dar pie a las agujetas. Tengo una pregunta proveniente de la dirección de este programa que dice que si es normal que a las 48 horas de hacer ejercicio y no a las 24, lleguen de repente todas las agujetas a la vez. Sí, de hecho las agujetas llegan más fuertes 48 horas después. Si te llegan a las 24 es que estás mejor preparado que a las 48. O sea, que la dirección del programa no está bien preparada. No, no está. ¿Y lo del agua con azúcar? ¿Esto va bien también para las agujetas o es un falso mito? No, esto es un falso mito. Sí, sí, sí. Esto se desestimó ya hace un tiempo porque realmente se hablaba de que había microcristales ahí en el músculo y tal, y que el agua con azúcar pues lo eliminaba, ¿no? Y realmente son micro roturas de fibras porque el músculo no puede soportar la tensión. Entonces, pues es un falso mito. Es bueno beber agua, hidratarse y con azúcar porque el aporte de glucosa siempre es bueno, pero no vale para las agujetas. Pues anda que no me he bebido yo vasos de agua con azúcar entonces en vano. Yo también me acabo de enterar de eso. Pues sí. Era una cuestión del ácido láctico, este rollo de las microcristales, ¿no? No, esto ya... Que dolía por eso la agujeta, pero no, no, no. Se desestimó. Y estos deportes ahora que son como vete 10 minutos y te vas a poner en forma como para una semana. ¿Hay alguno que tú creas que es especialmente peligroso y que debamos hacerlo con precaución? Esto los entrenadores personales siempre lo advierten, ¿no? Que hay que tener una preparación previa, es decir, en 10 minutos no podemos hacer o conseguir todo que no hayamos hecho anteriormente. Entonces es verdad que los entrenadores físicos nos lo advierten y que no es bueno si no estás preparado a hacer esto. ¿Por qué consecuencias puede tener, José? Pues las agujetas estas que nos provocan mucha rotura de fibras e incluso lesiones, tendones, articulaciones, están soportando mucha carga y nos podemos hacer daño en articulaciones. Hay que calentar. Hay que calentar, estiramiento. Hacer bien el ejercicio, vamos, en el par de las lesiones son por no calentar. Es normal que calentando... Estirar y estirar, porque estirar también es importantísimo. Estirar, estirar. Ahora se trabaja mucho con estiramientos activos, es decir, que haces el estiramiento no estático, sino moviéndote un poco, porque es lo que más se asemeja al ejercicio que vas a realizar. ¿Cuando hay que estirar antes y después? Sí. Las dos veces. Decía, ¿es normal que cuando haces el estiramiento, después del estiramiento, ya estés destrozado? Ya no puedas hacer nada más. Es que tú eres un gran artista. Pregunto, pregunto, ¿eh? Es un gran deportista. Hay estiramientos muy complicados, ¿eh? Es que es un piezo, ¿eh? Es que quita a ti eso. Vamos a tener que hacer una sesión. Hablabas del paddle surf. El paddle surf, cuando te hacen hacer los estiramientos, yo, de verdad, a lo mejor todos sois súper hombres y súper mujeres, y yo, es verdad que... Pero a mí me cuesta. Es exigente, es exigente. Pero bueno, vamos a tener que hacer una sesión ahí para estirar un poco esos músculos, ¿eh? Diego, mira a mí que practica mucho deporte, muy variado, pero de un día o dos, ¿no? Sí, uno, dos, sí. Cuando ves lo complicado que es... Ser poco constante, hay que ser constante en todo el mundo. Porque no has dado con el deporte que te guste. O sea, hasta que... Porque le pasa a mucha gente, empieza a hacer deportes que no le gustan, y entonces... Bueno, sí, yo voy a hacer una mezcla un poco de todo. O el running. A mí me gustaría preguntarle, José, por qué ahora todo el mundo corre. Yo, en mi barrio, todo el mundo corre a todas las horas del día, a las 3, a las 7 de la mañana. Yo venía hoy para aquí a las 6 y ya había gente corriendo. ¿Todo el mundo puede practicar running? Lo mismo, volvemos a lo mismo. La gente se tiene que preparar. Dicen los estudios que ahora se está corriendo mucho maratón, ¿no? Y la gente, preparándose 6 meses, pues corre una maratón. Y dicen los estudios que hay que preparar durante 5 años tus articulaciones para que puedan correr una maratón. Tú puedes preparar tus pulmones y tu corazón, pero si tus articulaciones no están preparadas, te vas a dañar. ¿Lo ves? O sea, cuidadito con el running. Sí. Bueno, muy de moda, pero eso, con precaución. Gracias, José, por atendernos. A vosotros. Por ayudarnos a aclarar estas dudas que teníamos con el deporte.